Durante los días 16, 17 y 18 de septiembre se llevó a cabo en el municipio de Sonzón una nueva jornada de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Con este tipo de campañas, lo que se busca es darle un manejo y destinación adecuada a los catalogados como residuos especiales. Anteriormente no había tenido muy buena acogida, pero esta campaña que se realizó 16, 17 y 18 de septiembre tuvo muy buena acogida. Queremos agradecer a la comunidad y es una muestra de que la población se está sensibilizando en este tema. Entonces agradecer a la comunidad e invitarlos a que no saquen esos residuos al carro recolector, sino que los guarden en su casa, en un lugar seco y fresco, donde no sufran ningún tipo de deterioro para poder entregarlos a la campaña post-consumo. La campaña fue muy buena, logramos recoger muchísimos residuos y esperamos que las próximas sean igual mucho mejores. Para el caso del municipio de Sonzón, la recolección de estos elementos está a cargo de la empresa Catex Colombia. Con estos artículos se hace un proceso de destrucción en el cual se separan todos los elementos que tienen por dentro. Elementos tales como tarjeta, cable, hay algunos artículos que tienen cobre, aluminio, entonces se hace un proceso de toda esa separación de esos artículos para darles el debido proceso de destrucción. Y en la mayoría de los casos, todos esos artículos son reciclables, entonces son artículos que se pueden volver a aprovechar para hacer artículos nuevos. De equipos viejos podemos hacer equipos nuevos, organizarlos y hacer donaciones a escuelas que de verdad son de bajos recursos, como lo hemos hecho ya en anterior ocasión. Próximamente nos vamos a atalar para una sede más grande en el municipio de Guarne, para darle más cubrimiento a todo el oriente teoqueño y poblaciones cercanas, obvio. Y queremos hacerle la invitación tanto a la gente del municipio de Sonson como a los de municipios cercanos para que se vinculen a esta campaña, para que cuidemos por un lado el planeta y por el otro lado hagamos buen uso de estos equipos que de una manera mal hecha van a perjudicar el medio ambiente. Se reitera el llamado a la comunidad a no disponer de este tipo de recibos con los que se tiene como destino final el relleno sanitario. Cuando entran en contacto con el ambiente y la humedad en el relleno sanitario empiezan a liberar todo ese material tóxico. De hecho pedirle también a la comunidad cuando vayan a hacer la entrega de los elementos eléctricos y electrónicos post-consumo no desensamblarlos, no destruirlos, no reventarlos. ¿Por qué? Porque como ya dijimos son materiales o residuos especiales que generan un riesgo a la salud humana y al medio ambiente. Entonces los muchachos que hacen el tratamiento, el transporte, la recogida, entonces se exponen, ¿cierto? Se exponen a que esos materiales peligrosos lleguen a contaminarlos a ellos. Entonces pedirle muy comodadamente a la comunidad que no los desbaraten, no los desensamblen, no los rompan para entregarlos, sino que los entreguen para poder, primeramente, recuperar todo lo que se pueda recuperar y contribuir al beneficio del medio ambiente, ¿cierto? Y por otro lado, para evitar que las personas que se encargan de esta disposición final sean contaminados con esos elementos como plomo, arsénico y otros metales peligrosos. Sobre la adecuada disposición de este tipo de residuos, se puede acceder a una mayor información en las oficinas de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima.